Principalmente para ti, Robert, ¿cuál sería el primer motivo de por qué tendría que tener una carta de servicios? Y utiliza la palabra menú para que se entienda, sin embargo, en Insight hemos organizado el sistema de comunicación de los servicios y hemos determinado hacer una carta de servicios o diferentes cartas que hablemos ahora. A ver, yo el principal motivo, al final yo creo que tiene que ver con esa imagen clara que conseguimos transmitir a nuestro cliente. Pero diría no solo a nuestro cliente final, sino también a nuestro cliente interno, hacia nuestro equipo. Yo creo que es muy importante por los dos lados. Entonces, pensando en el cliente final, yo me gusta hacer el símil con el tema de los parques de atracciones. Imaginemos que estamos en un parque de atracciones y no nos dan un mapa. O sea, podríamos estar incluso varios días desperdiciando las mejores atracciones del parque de atracciones, porque no tenemos una visión clara de lo que nos ofrece. Cuando tenemos ese mapa, pues, oye, yo me organizo, sé cuánto tiempo puedo estar dedicado a determinadas atracciones, voy un día aquí o voy un día allá, voy con mis hijos o voy solo. Bueno, todo esto lo puedo ver con mayor claridad. De la misma forma, si pensamos con el mismo símil, si tenemos un equipo que tenemos que poner a atender a la gente en un parque de atracciones, también es indispensable que el equipo sepa qué ofrece ese parque de atracciones. Qué buena metáfora acabas de utilizar o qué buena analogía acabas de utilizar, porque realmente es muy importante entender que si tú tienes estructurado ese mapa, el cliente que viene puede verlo y el cliente interno que se le llama al equipo, porque hay este concepto empresarial, el cliente interno es el que forma parte de tu equipo, y el primero que tiene que entender lo que ofreces es el tuyo. Mira, nos ha pasado ahora durante este mes, sabes que Guillermo, que es el consultor de ventas que ha entrado, pues lleva dos meses con nosotros y pasa siempre lo mismo y le pasa tanto a los clientes en Inside como al equipo en Inside. Los clientes, cada vez que entran a un plan de trabajo que tenemos nosotros, que llamamos Plan Salón 360, que es por el que prácticamente casi todo el mundo empieza con nosotros, nosotros lo entendemos perfectamente, lo sabemos perfectamente, pero el cliente que es nuevo, todo lo ve, claro, llega y dices... Todo es novedad, entonces nosotros lo que hacemos es estructurar en una presentación, primero una sesión de bienvenida con Patricia, que explica exactamente todo lo que va a pasar en los próximos cuatro meses, pero luego le entregamos su mapa, aun entregándole su mapa y entendiéndolo... Claro, hay dudas por todos lados. Te pierdes, vamos a seguir con el símil del mapa, y cuando tú vas a Por Aventura, por ejemplo, tú ves el mapa y dices, vale, y pone, usted está aquí, usted está aquí, y sin embargo, cuando pides el mapa y dices, oye, ¿dónde estamos? Miras el mapa, ah, no, podemos ir por aquí. Te vas liando, por si no estás familiarizado. Si vas varias veces a Por Aventura, ya dices, vale, voy a empezar por atrás incluso, que me interesa ir más para esta, esta. Me sé los atajos. Claro, hay una experiencia. Fíjate que, en este caso, a Guillermo le ha pasado que empezamos con Plan Salón 360, este mes, digamos, ha hecho sesiones de seguimiento para los clientes, y las sesiones de seguimiento, al no tener interiorizado todos los servicios que damos, ha empezado a explicar Star Club y el Club Insight, y en este caso, pues, se ha hecho un poco de lío. No sabía cómo organizarlo bien, Jorge se lo ha explicado varias veces, esto le ocurre a alguien del equipo o un cliente que justamente es lo que estabas explicando tú. Claro. Y otra problemática, por lo que acabamos de decir, ¿cuántas veces habrás podido perder una venta de un servicio porque al no tenerlo comunicado, el cliente no sabe que lo tenías, e igual se lo ha hecho en otro sitio porque no sabe que tú lo tienes? Claro, no lo sabe el cliente, pero tampoco quizás es consciente la persona que le está atendiendo del equipo. O sea, además, hay, digamos, servicios, por no llamarles subservicios, que están dentro o incluidos de algún proceso técnico. Sí, sería así, el concepto cuando tú organizas familias, ya sea de productos o servicios, tú tienes una familia, que es la parte principal del grupo, luego tienes una subfamilia, ¿no? Claro, tú, por ejemplo, tienes color, la familia del color, pero dentro de la familia de color tú puedes tener una subfamilia que sea color ácido o color alcalino. Y entonces, realmente, dices, o sea, yo tengo un color permanente y un color semipermanente, para que se entienda mejor. Entonces, claro, tú, por ejemplo, o color solamente de punta, o color no sé qué, o por ejemplo dentro de las mechas, tú tienes mechas tradicionales, las de plata, o luego tienes degradados. Y dentro de degradados, ¿cuántas hay? Las banallas, las baby, las anquilas, no sé qué. Todo esto son familias y subfamilias, ¿no? Que ahí no vamos a llegar en una carta de servicios. Pero bueno, sería la parte importante, ¿no? Que el cliente entienda desde fuera, ostras, que tengo todo este montón de servicios y no, no sé ni que lo tienes. Claro, que tengo una, digamos, una panorámica, ¿no?, de qué es lo que puede consumir. Es como, lo fácil también es pensar en un restaurante, ¿no?, que tú tienes tus primeros, segundos, y más o menos de un golpe de vista estás viendo qué vas a poder, pues, consumir durante esa cena o esa comida. Yo por ahí es muy importante porque eso lleva directamente al tener tanto seguridad al cliente final como a la gente de tu equipo, ¿no? Para tener esa visión clara de por dónde puede tirar. Sería para mí lo más importante. Es importante también entrar un poquito en profundidad a, claro, las diferencias porque igual hay gente que está abierto y no se dice, ah, pues yo tengo una lista de precios, ¿no? O sea, o piensa que tiene un menú de servicios simplemente porque ha cogido y ha escrito color y tus servicios de color, mechas y los servicios de mechas. Claro, esto no es un menú ni una carta de servicios. Esto es un listado de precios. El listado de precios te ayuda a tener algo en lo que tú representas algo, pero no te ayuda ni a comunicar correctamente ni a vender. La diferencia que tú acabas de decir en cuando yo veo una carta de servicios, si nos imaginamos, por ejemplo, que vamos a Hollywood, en Hollywood tú, por ejemplo, tienes hamburguesas, carnes, ensaladas, comida mexicana, ¿no? Diferentes tipos de familias de servicios que son productos que tú compras. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que tú vas a la familia de hamburguesas, tú tienes la hamburguesa Black Angus o tienes la hamburguesa no sé qué. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de cómo creo yo mi carta de servicios, cómo explico el servicio, cómo detallo el servicio y cómo informo y comunico de mi servicio, el cliente lo percibe como más atractivo o no. Ya no solo el cliente que lo compra, sino la persona que lo vende, si ha entendido bien eso, también va a expresar lo mismo. Con lo cual, va a comunicar mejor y el cliente lo va a entender mejor. El resumen de comunicar mejor y entender mejor se acaba traduciendo en una mayor venta, ¿no, Robert? Claro. A ver, parece que es un tema que podría ser una diferencia semántica entre menú, carta o lista de precios y tal, pero es que tiene mayor calado todo esto, ¿no? Al final, si realmente pensamos justamente de, vamos a ponernos el símil que estamos diciendo, que todos lo entendemos, una carta de productos de un bar a un restaurante, ¿no? O sea, que veamos un listado de productos que yo puedo comprar con su precio. Me acaba de venir a la cabeza el típico bar de barrio, que te dejan una hoja que ya está hecha polvo incluso con gotas caídas, y te dices lo que tenemos. Y pone Canámaras, Romana, Bravas, no sé qué. Eso es una lista de precios. Claro, eso es un tema informativo, simplemente los platos con un precio y punto. No hay más. Entonces, eso, claro, nosotros, para nosotros no es algo que contemplemos como algo, como carta de servicios, porque a nivel comunicativo y a nivel cualitativo no tiene, primero, ni una estrategia de saber dónde, qué remarcar más, qué poner antes o después, qué productos no poner incluso, porque no creo que tengamos que poner todo en la carta de servicios principales. Es que no creo que te va a destar todo por un tema comunicativo y, aparte, estratégico. Si hay servicios que no te generan mayor rentabilidad, pues quizás es dejarlo. La price list yo creo que va para el tema legal, más que nada para saber, oye, tengo una lista de servicios que tengo que tener y tengo que informar al cliente, y punto, ahí está. Pero yo haría, cuando hablamos de médula espinal, tanto estratégicamente como comunicativamente hablando, creo que tenemos que incidir justamente en eso, ¿no? En identificar cuáles son los servicios que quiero promover, cuáles son las familias, y a partir de ahí, pues ya arrancar. Con lo cual, al final, si tenemos que decir por qué y para qué al final creo una carta de servicios, pues significa que me va a ayudar a comunicar, me va a ayudar a vender, y, lógicamente, contra mejor imagen le dé, las palabras las escoja las correctas para que exactamente expliquen o me describan lo que voy a vivir y luego, lógicamente, me informen tanto del tiempo que voy a utilizar como del dinero que voy a pagar, pues va a ser o más o menos seductor para mí, lógicamente. Hombre, y el cliente se va a sentir con un nivel de información que va a generar mayor tranquilidad, porque, como siempre digo, un cliente es más fácil que compre cuando se sienta libre, libre de tener toda la información y saber qué va a invertir. Invertir no tiene que ver solo con el precio o con el dinero que va a gastar, sino con el tiempo. También para mí eso me parece muy importante. Y también qué va a recibir a cambio. Entonces, claro, describir solo con una palabra o con una frase lo que va a comprar en el sector servicios me parece que no. Que se queda cortito. Claro, si al final pensamos que es un... Digamos que cuando hablamos en Insight, la mayoría de errores... O sea, nosotros hemos intentado resumir en los tres principales errores por los que un negocio de peluquería falla. Y lo hemos resumido en tres. Fallo al comunicar, fallo al diferenciarse y fallo del liderazgo del manager. Entonces, fallo al comunicar, en la comunicación entra la comunicación que tiene mi equipo, cómo le hablo al cliente, cómo le explico mis servicios, cómo cierro la venta. Entra en esa familia de comunicación. La diferenciación está entre que hay tantos tipos de clientes que tengo que encontrar cuál es mi nicho principal y saber para quién voy dirigido. ¿Qué significa? Que si yo voy dirigido a alguien y yo quiero ofrecer calidad, es como cuando te dan una tarjeta de visita. Si yo la primera tarjeta de visita que doy, que esto me lo enseñaste tú, le doy un grosor adecuado, un gramaje adecuado, y realmente la primera imagen que me llevo tuya, hoy en día la tarjeta digital ya son las redes sociales. Pero bueno, cuando nos conocíamos e ibas a alguien a ver físicamente y le decías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le dabas tu tarjeta, pues la imagen de esa tarjeta, el gramaje de esa tarjeta y lo que se me queda de ti es una imagen o cualitativa o blandita que se me rompe con facilidad. Pues vamos a hacer el símil exactamente igual en el salón, ¿no? Si yo quiero vender más y quiero comunicar mejor y quiero diferenciarme, tengo que pasar de el primer nivel, que es tener una lista de precios básica con un formato legal, a pasar a crear una carta de servicios y una carta de servicios que me ayude a comunicar mejor, a diferenciarme de otros salones y a que mi cliente lo entienda mejor. Porque no es lo mismo que yo ponga mechas desde no sé qué, que explique en mi carta de servicios en el folio de degradados de color, explique los servicios estrella que tengo, y explique cada uno lo que va a vivir. Importante. Yo no tengo que explicar ni el producto que utilizo, ni la técnica que utilizo, ni lo que yo hago porque a la gente le da igual lo que yo hago. A la gente lo que le interesa, al cliente lo que le interesa es el beneficio que me llevo a campo y lo que voy a conseguir. Entonces, esa carta de servicios que es la que me sirve para vender es la carta que está dirigida totalmente al cliente final y que tiene que entender cuando leo el servicio y la descripción del servicio qué es para mí, lo que voy a vivir, lo que voy a pagar, el tiempo que voy a utilizar y qué beneficios me llevo para mí puestos de aquí. Sí, a ver, yo creo que para entender un poquito esto mejor, porque quizás es algo conceptualmente, pues bueno, no estamos muy familiarizados con esto, es como cuando compramos un producto de belleza en el cual no te cuenta técnicamente qué se hace, qué consigue. El principio activo. El principio activo, actúa en las moléculas de tu tal, esto no lo comenta, lo que sí que te transmite liso, obviamente, la aspiración, la propuesta aspiracional del producto, qué vas a conseguir y cómo te vas a sentir con él. El mundo de la belleza, además, usa un lenguaje muy seductor, o sea que al final todo eso cobra muchísima importancia y justamente va dirigido a ese enfoque, a esas sensaciones, a esa emoción. Entonces la idea es unir ese tipo de servicios con esas emociones o describir de alguna forma cómo se va a sentir y qué va a conseguir. Sería un poco la idea de ese copy cualitativo que lo llamamos nosotros. Claro, esa escritura persuasiva donde yo veo eso. Al final es un poco entender que tengo una parte que tiene que comunicar al cliente que me va a ayudar a vender más y en mi equipo cuando lo vea también lo va a saber expresar mejor porque si tu equipo está conviviendo con una herramienta que la está viendo constantemente y la utiliza constantemente como una herramienta más, yo convivo con mis tijeras, convivo con mi secador, convivo con mis peines, convivo con mi color y cuando yo he visto un color que pone 7-3 toda la vida y lo he utilizado, al final sé explicar lo que hace este color. Si tú coges tu carta de servicios y la utilizas constantemente y la lees y le informas a tu cliente, tú realmente tu nivel de explicación va a ser mejor porque la gente te dice me cuesta ofrecer, me cuesta, pero si al final lo haces todos los días, solo tienes que comunicarlo. Si encuentran las palabras correctas paso a paso, te va a ayudar a venderlo de una forma mejor. Cuidado, la carta de servicios nos sustituye al manual interno de cómo tengo que desarrollar el servicio, pero de ahí viene la palabra manual interno, o sea, yo digo, oye, yo te vendo el servicio de degradado de color y entonces pongo lo que tú vas a conseguir, vas a conseguir más luz, vas a conseguir que el rostro se te alarde, o sea, armonizar tu rostro, vas a conseguir ese, ese, digamos, esa autoestima que tú necesitas porque cambias de look las características que tenga el servicio. Sin embargo, lo que le tengo que dar a mi equipo es un manual de cómo se realiza paso a paso su servicio. Claro. Eso no va en el menú, lo que le digo al cliente es lo que va a vivir, la experiencia que va a vivir y eso tiene que estar relacionado en una carta de servicios con un precio, con un tiempo, con una explicación y al final con una claridad que me haga decir, vale, sé lo que me ofrece y en qué se diferencia y cuánto vale. Bueno, totalmente y fíjate Pablo que lo que estabas diciendo con lo del tema del manual interno, volviendo un poco al concepto médula espinal, imaginaros que no tenemos peluquería, que mañana vamos a abrir nuestro nuevo modelo de negocio que es basado en servicios de peluquería y tendría que arrancar con ese menú de servicios para realmente hacer ese análisis de costes, ver qué voy a ofrecer y luego llevarlo a ese manual interno para saber, sabiendo lo que me cuesta el tiempo y el dinero y los productos que voy a invertir en cada servicio, trasladarlo a un manual interno para diseñar esos protocolos. O sea, pero el punto de partida tiene que ser claramente que ofrezco, lógicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!